Un cordial saludo para todos los televidentes de los canales CNC. Desde Cali, soy Anamil Estrella y vamos a iniciar nuestro recorrido informativo con los titulares de los periódicos más importantes del país. Para el día 13 de marzo del año 2019, nuestra información empieza desde la ciudad de Pasto con el Diario del Sur. Emiten alerta en Pasto, así están estafando a las empresas a nombre de la Armada. En las ciudades donde posiblemente se están consumando estos delitos son Pasto y Tumaco, donde la institución hace presencia. Su objetivo es engañar a los ciudadanos y empresas licitantes a quienes seleccionan y les comunican haber sido adjudicarios de procesos contractuales a fin que entreguen los bienes contratados por la institución. Desde la capital de la República, el tiempo titula. Colombia niega entrada a primo de Nicolás Maduro y su familia. Migración Colombia informó que inadmitió a 10 personas. Estas personas pretendían ingresar a Colombia por el departamento de La Guajira, bajo el argumento de querer pasar unos días mientras se superaba la crisis energética en Venezuela. Su destino era Riohacha, capital de La Guajira. Continuamos en Bogotá con el diario El Espectador. Trump pidió más dinero para Colombia si retoma fumigaciones con glifosato. En el proyecto de presupuesto de Estados Unidos para el 2020, el mandatario hizo una solicitud al Congreso para obtener casi el doble de recursos destinados a Colombia con el fin de avanzar en la lucha contra el narcotráfico. Esto debido a la posibilidad de que la Corte Constitucional Colombiana avale nuevamente las aspersiones aéreas con el químico suspendidas desde 2015. Ahora pasamos a la ciudad de Cali con el diario El País. Las patinetas eléctricas llegan este miércoles a la zona universitaria de Cali. Estas patinetas estarán habilitadas para circular por los ciclocarriles de la avenida Cañas Gordas. La única vía donde se recomienda no transitar es la Autopista Sur. Se realizará un despliegue importante de patinetas en la estación Universidades del Mío para que hagan conexión con las universidades de la zona. En total serían 800 patinetas para toda la ciudad. La noticia más importante que tiene hoy el Universal de Cartagena es la siguiente. Gobierno lanzó programa para llevar energía renovable a la Guajira. Gracias a un esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Minas y Energía, Impulsa y MinCid, se hizo el lanzamiento del programa Colombia E2, que tiene como fin fortalecer la industria de energías renovables en el país, brindando apoyo a soluciones sostenibles que permitan dar energía a regiones en las que este aspecto es de difícil acceso. De Cartagena pasamos a Barranquilla con el Heraldo. Arroyos en Cincelejo se convirtieron en basureros. La Alcaldía informó que aprovechando la temporada de sequía de inicios del 2019 recuperarán los cauces en dos importantes arroyos de Cincelejo, comenzando con Pioneros y Los Alpes. Firmó un contrato cercano a los 100 millones de pesos para mitigar futuras inundaciones. Desde Santa Marta, el diario El Informador titula Más de 380 viviendas afectadas y 1.200 damnificados deja Vendaval, en Tenerife. El alcalde municipal declaró calamidad pública por tres meses en el municipio, pues afirma que su administración no puede atender solo las pérdidas que sufre la población y necesita la ayuda del gobierno departamental y nacional. Hay 18 familias que no tenían dónde dormir, por lo que el alcalde la citó para buscarles casas en arriendo por dos meses. Continuamos la información con el Meridiano de Córdoba. Niños felices con las aulas y alimentación en Cincelejo. La remodelación de las aulas es para que docentes y niños estén en mejor entorno educativo, más seguro, más cómodos y en mejores condiciones. Además, estamos dotando estas aulas con mobiliario nuevo, moderno, resistente y cómodo para nuestros niños, dijo el alcalde de Cincelejo. Seguimos nuestro repaso con el colombiano de Medellín. Obras del intercambio vial de la Yurá ya tiene fecha de inicio. Serán 17 ejes viales distribuidos en cinco puentes con una longitud total de 1,47 kilómetros. El intercambio de la Yurá, otros de los proyectos detonantes de la infraestructura que se desarrollarán en el sur metropolitano, junto a la ampliación de la vía distribuidora y el intercambio de Indioamérica, conectará a Envigado con Itagüí y Medellín. Ahora nos vamos a la capital de Risaralda con el diario del OTUM. Los colegios públicos entre inauguraciones e incertidumbres. El mal estado de la infraestructura escolar ha sido denunciado en múltiples ocasiones. Para hacer frente a esta problemática, la Administración Municipal destinó recursos para cada una de las instituciones educativas públicas de la ciudad, con el fin de efectuar intervenciones puntuales. Y finalizamos nuestros titulares desde Quibdó con el semanario Chocó Siete Días. El glifosato genera llagas, vómito y diarrea. Personero de Novitá. Quien pidió a la Corte que mantenga la decisión de suspender el glifosato como método de erradicación de los cultivos ilícitos debido a los efectos que produjo en el área rural de Novitá. Tanto en las plantas como en los humanos, la aspersión requiere de consulta previa, es decir, concertar con la comunidad. Esta fue toda la información desde Cali. Les informó Ana Milestrella Oliva. Sigan en la programación habitual en CNC, el canal de Nuestra Gente. Con la producción de Cores Comunicaciones, calidad con proyección. ¡Gracias!